La artista multidisciplinaria mexicana Aranza Araujo montó en Nueva York un performance a fin de exponer las duras condiciones en que trabajan los inmigrantes en las cocinas de los restaurantes de la ciudad. La apuesta titulada Linton, 15 libras, 3 horas por semana, a 31.50 dólares, invita a reflexionar sobre la experiencia del migrante, tanto en su labor física como en la manera en que ésta afecta su estado anímico y emocional. Pues el objetivo principal del performance es empezar a crear visibilidad sobre el trabajo del migrante aquí en Estados Unidos. Ahí vamos con Radish, en el trabajo no se puede hacer en frente de los customers, del comensal, debido a que huele muy fuerte y básicamente lo hacemos en un área muy pequeña, muy reducida, en un basement. Luego de dedicar más de 1.400 horas a observar, relacionarse y trabajar en cocinas de Nueva York, a fin de conocer las condiciones laborales, la artista logró mostrar el desgaste físico de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.